Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón. Yo no lo sé, por eso y más, perdóname. Si alguna vez amaldiçoarem nuestro amor, comprendré tu corazón. Tú no entenderás, por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez acreditaste que por ti, o que por tu culpa yo partí, no foste tú. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Si fui, fui yo lo sé, por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. Perdóname. Perdóname.